Hola, soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy vengo a hacer el wrap up del mes de enero en el que me he leído un total de nueve libros y medio, digamos, y he tenido tres abandonos. Si ponemos en conjunto el mes, se ha salvado por los pelos con tres lecturas pero el resto de libros que me he leído, o sea, han sido tal desastre. Hay un libro tan malo que me he leído, o sea, voy a hacer reseñas a tan seguro de ese, pero bueno, quiero decir, no ha sido un buen mes, no ha sido un buen mes lector o he escogido con los pies, o yo no sé, muy mal. Estoy bastante descontenta en ese sentido, pero bueno, vamos a empezar contando un poco. Voy a hablar primero de los tres abandonos y de los porqués y después empiezo a entrar en materia ya más interesante. El primer abandono que tuve fue Escritores y Amantes, que me dio un coraje negro porque es un libro que yo pedí, específicamente lo llevaba pidiendo yo no sé cuánto, el año pasado, durante todo el año, lo pedí por mi cumpleaños, bueno, era un libro que quería tener, que se titula Escritores y Amantes y que tiene un título muy engañoso y que no tiene nada que ver con el maldito libro. O sea, no va de eso. Es un chic lit de estos, de chica conoce chico y está, es adicta a las compras o alguna subnormalidad parecida. No sé, o sea, es que un terror. O sea, empecé a leerlo y estaba tan tan decepcionada tan tan decepcionada que, o sea, lo abandoné directamente y dije yo, esto no es lo que yo quería leer, pero en absoluto y ha sido una decepción de las gordas en ese sentido. Después el segundo abandono que tuve es un libro que se llama Nieves Rojas, que es un libro japonés que es como de historias cortas, así como un poco leyendas, no sé, un aburrimiento. Leí la primera y dije yo, madre mía, qué terror, ¿esto qué es? Este me lo habían recomendado. No es mi tipo de historia en absoluto, por la lentitud, por lo excesivamente bucólico, hiperdescriptivo, o encima historias cortas, que no es algo que a mí me chifle en general. Bueno, abandono, segundo abandono. Y el tercer abandono tiene otras connotaciones. Es un libro argentino que se titula Nosotros dos en la tormenta, porque yo este año me he hecho el firme propósito de leer mucha más literatura latinoamericana. De hecho, lo estoy haciendo y estoy muy contenta, porque he triunfado en ese sentido bastante. Pero bueno, en este caso elegí mal, porque es un libro. Yo no sé cómo evolucionará. Este lo escuché, o sea, el tramo que leí fue por audiolibro, y fue un 20% aproximadamente, ni para nada. O sea, es tan, tan súper político, de una época que yo además no conozco muy bien, no no me estaba ubicando para nada. O sea, no sabía de qué. Me costó adivinar en qué años se desarrollaba la historia. Tuve que ponerme a investigar un poco, demasiado, demasiado denso, dado mi desconocimiento. O sea, aquí no es culpa del libro, sino que es culpa mía y lo abandoné, porque me estaba resultando una verdadera tortura de historia. Y ahora ya empezamos con los libros. Voy a empezar con el medio libro, para explicar un poco por qué he leído nueve libros y medio. El medio es Manual de Remedios Literarios. ¿Por qué medio? Porque, una, no es un libro para leerse del tirón. Yo no sabía, pensé que era más novelado, pero no, es como si fuera una especie de diccionario. Y está súper gracioso y tiene un montón de reseñas interesantes de trozos de libros y muchas descripciones y es muy, muy interesante. Entonces, he leído, he leído, he ido hacia adelante, hacia atrás, conceptos que me interesaban, conceptos que quería ver qué libros recomendaban. En ese sentido, pero, obviamente, no me lo he leído entero, ni creo que nadie coja ese libro y sea capaz de ponerse y liérselo de cabo a rabo. O sea, porque no es eso, insisto, es una especie de diccionario que está genial, que es muy original, pero no es un libro para leer de corrido. Entonces, por eso lo considero medio libro. Y ahora ya empezamos con los nueve de este mes. Voy a empezar con lo bueno que ha habido, ya os digo que ha habido bueno. El primero de ellos es un libro colombiano que se titula Será larga la noche de Santiago Gamboa, que me ha gustado muchísimo, le he dado cuatro estrellas, me ha gustado un montón, me he enterado de un montón de cosas de Colombia que yo no sabía. Esto es lo bueno de leer literatura de países de los que tú no sueles leer, porque descubres cosas, porque aunque la historia no te esté hablando de política o de situación social, siempre recoges ese tipo de información a medida que vas leyendo la historia. Y bueno, me encantó, es thriller, es investigación, hay un asesinato, una balacera, le llamo, en un pueblo un poco perdido y parece que nadie se ha enterado de que ha sucedido ese tiroteo. Y una periodista recibe cierta información y se pone a investigar. Y esa periodista, a su vez, colabora con un agente de la policía y entonces, bueno, te van contando cómo va la investigación, al final es un rollo de sectas, de religión, es muy thriller, es súper entretenido y además hay mucha información que yo desconocía, hablan de las FARC, hablan de las religiones evangélicas que tanto proliferan en América del Sur y bueno, no sé, hay un montón de cosas interesantes en este libro que lo hacen, o sea, un compendio perfecto porque es muy entretenido, es muy trepidante y aún encima informativo y no sé, me sorprendí y me gustó un montón porque lo escogí al azar completamente y tuve suerte con la elección. El segundo libro de Colombia que me leí este mes, no fue intencional que los dos libros fueran colombianos pero resultó así, es La novia oscura de Laura Restrepo. Laura Restrepo ha sido súper descubrimiento, o sea, yo tengo que leer más a esta chica porque es muy buena, es muy muy buena, el libro lleva cuatro estrellas y me gustó muchísimo. La historia habla de prostitución, o sea, nuestra protagonista es una prostituta muy joven y el ambiente en el que se mueve, la catunga, bueno, es todo, tan, tiene tanto realismo mágico pero a la vez es tan cotidiano y tan sentimental y hay mucho y hay mucho de querer abrazar a los personajes, no sé, me recordó un poco a los libros de la autora, de esta autora argentina, ahora no recuerdo el nombre que también habla de prostitución que lo leí hace un par de años y estuvo Las Malas ese libro, la autora no recuerdo el nombre, Camila Sosa, eso, me recordó, me recordó pero no sé si serán incluso mejor porque este tiene un punto más, eso, de realismo mágico más fascinante en ese aspecto y muy, muy entretenido y eso que, o sea, hablan de unas desgracias y de unas situaciones súper terribles porque a cada uno le pasa cada, o sea, no es una situación agradable y hay mucho desamor y hay enfermedad, miseria, pobreza, quiero decir, el ambiente es el que es, es un barrio en el que todo el mundo prácticamente se dedica o al trapichó, a la prostitución y es como, muy tremendo pero me encantó y también ayudó a esta composición de lugar de Colombia que me está ayudando, o sea, las dos historias han abierto mi conocimiento y mi curiosidad sobre el país y eso está muy, muy genial. Bien, en tercer lugar, hablando de lo bueno que he leído este mes, me leí Brillante como una cacerola de Amelino Dom que ha sido genial, una lectura maravillosa, súper, súper recomendable y si lleva cuatro estrellas y si no lleva cinco es porque es un libro de relatos y ya sabéis que yo, los relatos, pues no termino yo de disfrutarlos mucho porque me resultan olvidadizos y poco, como que queda poco poso en mí y eso me da mucha rabia, entonces lo he disfrutado mucho, me he reído porque hay historias muy paveras, es muy Amelie, además se deja como llevar un montonazo, es muy fantasiosa las historias y me parecieron una joya, una delicia y poder leer otro año más dos libros de Amelie en el mismo año porque el 22 o el 24 de febrero sale los aerostáticos o los aerostáticos o algo así se titula el libro y bueno, es genial, insisto, a mí esto de poder leer más de un libro de Amelie al año me parece una bendición de los cielos y hasta aquí la parte buena del mes ahora empiezan el resto que va de mal a peor empiezo con Mil Lunas Mil Lunas ha sido un libro bastante excepcionante es la segunda parte de Días Sin Final que fue un libro cinco estrellas es un libro de lo que os he hablado mucho que me gustó muchísimo es un libro de indios y vaqueros que nos hablan realmente de la relación de dos chicos y de la pura y dura supervivencia esos días sin final este Mil Lunas es como una segunda parte en la que el personaje protagonista es la niña india que ellos adoptaron que se llama Winona y ya no es lo mismo no es que sea un mal libro no es que esté mal contado es entretenido además es bastante breve y se lee enseguida pero no le falta profundidad yo creo le falta sentimentalismo le falta que el otro sí que lo tenía además el otro lo tenía como muy velado porque te estaban contando una historia de guerra y veías el sentimentalismo como de fondo muy bien traído sin ser cursi y en este caso es otra cosa no está tan bien hilado ni montado es agradable de leer sobre todo si te ha gustado la primera historia porque te vuelves a encontrar con los mismos personajes y eso siempre es genial pero no sé decepcionante tres estrellas el siguiente fue Agua Salada que también fue un libro que me traje en los Reyes que tenía muchísimas ganas de leer que va de un chico y sobre todo en la relación que tiene con su padre que él adora a su padre y su padre parece que va descubriendo que no es la persona que él creía que era y es un libro muy melancólico pero melancólico en plan chungo en plan mal en plan en plan en plan en plan mi madre no quiere a mi padre o lo quiere mal mi padre no es la persona que dice ser yo me enamoro pero la persona de la que me enamoro no me quiere de vuelta no sé todo tres estrellas el siguiente fue Blue le di dos estrellas y bastante que le di dos estrellas es una novela gráfica diría que aburrida no sé no me llegó no me tocó o sea es completamente olvidadiza y prescindible ese sería mi resumen de Blue y el siguiente de la lista es Viaja a la Costa que ha sido bastante decepcionante porque es de la misma autora que Los Amigos Yo Los Amigos es uno de mis libros favoritos así de literatura asiática y decidí que quería leerme todo lo que publicase esta señora después de leerme Los Amigos leí La Casa del Álamo que también me gustó un montón pero luego he leído dos libros los otros dos libros que hay en castellano y no me han gustado nada de nada porque son muy oscuros tristes lentos con esta imaginación de se me va de las manos si ya no sé qué demonios os estoy contando nos cuentan la historia de una chica que pierde a su marido o sea su marido un buen día desaparece se cree que el marido se ha suicidado pero no se sabe a ciencia cierta bueno ella vive como en un no saber y de repente un día aparece su marido por la puerta como si no hubiera pasado absolutamente nada y resulta que es que su marido está muerto y el que entra por la puerta es el fantasma y ella lo sabe desde el minuto uno quiero decir no es spoiler esto en absoluto entonces van como viviendo la vida con el hecho fantasma que parece así como sinopsis no estaría mal pero la historia es de verdad muy oscura muy oscura y muy triste y muy muy desagradable incluso a veces y poco entretenida y descorazonadora diría yo descorazonadora creo que es lo que mejor la describe y no me gustó ni un poco y también me leí vamos a ver decidí decidí mal decidido dicho sea de paso que quería leer historias de amor para en febrero recomendaros alguna historia por San Valentín ¿vale? entonces elegí dos libros no quería elegir solo romántica porque no me suele gustar mucho romántica pura y dura me refiero y entonces busqué en internet y bueno había un libro de Nick Hornby que se llama Alguien como tú que recomendaban bastante y bueno a mí es un autor que me gusta lo he leído alguna vez no me chifla pero bueno me gusta y bueno una historia tres estrellas en la que nos hablan de una mujer que se enamora de un chico 20 años más joven que ella y aquí ya empiezan los problemas para mí personalmente esto es como súper delegenable o sea yo lo detesto lo detesto en los dos sentidos o sea cuando una chica de 20 años está con un señor de 50 me parece muy desagradable y cuando un chico de 20 años está con una señora de 50 me parece muy desagradable también me parece que no hay igualdad de condiciones y no sé no me gusta no me gusta me resulta francamente desagradable y en este libro toda la trama gira en torno a eso nos queremos tenemos muchos problemas en nuestro entorno y tenemos una relación cuanto menos peculiar que parece que al final triunfa el amor o sea quiero decir el libro tiene esa parte como si eres capaz de obviar lo de las edades amor hay y el amor triunfa pero no no y aún encima resulta que aún encima ella tiene la edad de la madre del chico no sé me parecía terrible o sea no 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 me gustó no me gustó tres estrellas porque se había escrito y es es un buen libro en el sentido de entretenimiento y narrativa pero tiene eso que a mí personalmente esto es algo como súper personal no me ha agrado y vamos a terminar la lista de libros de este mes con el peor libro iba a decir que he leído en mi vida no no es el peor libro que he leído en mi vida pero le ronda le he puesto menos diez estrellas por ponerle algo le podía haber puesto menos mil quinientas y no es otro que romper el círculo de Colin Huber yo no entiendo yo no entiendo como este libro ha vendido tanto es tan popular van a hacer una película tiene segunda parte o sea es todo lo malo que se te pueda pasar por la cabeza en un libro o sea es o sea voy a hacer bueno casi fijo que voy a hacer reseñas a tan no lo soy todavía seguro reúne todas las condiciones que si ojos de colores que si nombres absurdos o sea hay uno que se llama Atlas ella se llama ella se llama Lily Blossom Bloom y tiene una flor histería o sea es que es malísimo está súper mal contado pero mal contado a nivel espacio-tiempo es la absurdez de cómo cómo discurre el tiempo en la historia es está muy mal escrito en ese sentido después hay una voz de la protagonista de cuando es joven a través de un diario que le escribe a Ellen DeGeneres que es hay una palabra que utilizan mis hijos que es cringe es como grima pero peor pues yo nunca había pensado que pudiera utilizar esa palabra aplicada a algo en concreto pues este libro da un cringe pero vamos de morirse de morirse de morirse luego ella tiene una relación con uno de dos meses y ya es el amor de su vida después tiene una relación con el otro protagonista detestable o sea un tío pero claro es neurocirujano es guapísimo multimillonario ¿vale? eso por un lado luego le pega ella viene de una relación de maltrato previa porque su padre le pegó a su madre y ella no es capaz de ver vamos a ver en ese sentido el libro quiere quiere que no lo consigue quiere transmitir un mensaje positivo en el sentido de las mujeres maltratadas todo el círculo en el que se ven inmersas porque las mujeres maltratadas muchas veces no son capaces de salir de ahí bueno quiere decir en ese sentido el foco está bien puesto pero luego tal y como lo plantea y como lo cuenta es todo tan no, no, no mal tóxico absurdo sin sentido una relación de dos días el tío le pega y ella no es que estoy locamente enamorada de ti no es que no sé todo mal todo mal todo mal de verdad o sea es un no como una catedral malo y horrible o sea no sabría tendría que estructurar hacerme yo un guión para ir enumerando uno a uno las cosas terroríficas y mal hechas y mal escritas de este libro y encima hay frases de estas apoteósicas que dices tú pero una persona que es escritora ¿cómo puede construir una oración así? pues no hay una o sea hay una cada tres párrafos es muy malo es malo en todos los sentidos y os lo desrecomiendo o sea no leáis ese estrés que es malísimo a menos que la leáis para reíros no la leáis y en mi caso no era ese el objetivo porque el año pasado por ejemplo leí a través de mi ventana con la intención de hacer un vídeo satán entonces yo lo estaba leyendo y me estaba muriendo de risa porque lo estaba leyendo con esa maldad ya aplicada a la historia entonces veía burradas y estupideces pero bueno decía ah mira esto que bueno para contar después en el vídeo pero en este caso mi intención no era esa mi intención era leer un libro en el que hubiera amor para después recomendaros la historia y claro cuando me he encontrado con este terror que yo no sé como nadie recomienda este libro es que es horroroso pero es que es malísimo bueno no voy a profundizar ya más porque creo que ha quedado bastante clara cuál es mi opinión de romper el círculo de Colin Hoover y antes de terminar que ya se me olvidaba deciros que voy a hacer como el año pasado un vídeo de recomendaciones a la carta por San Valentín ya que no puedo recomendar ningún libro de amor de estos últimos que me he leído entonces si queréis alguna recomendación específica del tipo estoy buscando un libro para reírme estoy buscando un libro para desconectar de la realidad por favor recomiéndame yo que sé lo que se os pase por la cabeza y me lo dejáis en los comentarios pues yo lo voy apuntando y haré próximamente un vídeo con todas las recopilaciones de recomendaciones que me pidáis recomendando libros y nada eso es todo por el vídeo de hoy adiós